Sí, vamos por partes. Primero me dices lo del frío, hemos visto algunos hasta incluso sin camiseta, o sea que acostumbrados están. Y después, es cierto que los camareros de la Plaza Mayor están, pues bueno, relativamente acostumbrados a que haya aficionados, pues que se pasen de la cuenta, que consuman mucho alcohol. Pero es que de verdad, Inmaculada, estábamos a un metro, estaba rodeado de 50 hinchas, había uno dándole golpes a la carta así como si fuera un bombo, y él llegó con dos narices, lo apartó y afortunadamente no pasó nada. Pero nosotros incluso temíamos por la integridad del camarero. Estoy viendo detrás a un señor, es que me llama la atención porque yo cuando voy a los conciertos, pues en el Vicente Calderón, antes, o en el Palacio de Congresos, o en el Palacio de Deportes, es que siempre está ese señor con ese cartel, ¿no? Está justamente detrás de ti. Dice Brexit, Catexit, no, Unión. Yo si quieres le pregunto. Tú dirás. No sé. ¿Qué es cosa tuya, Emilio? ¿Quiere que le pregunte? Dice, ¿estás siempre en todos los acontecimientos deportivos y musicales de Madrid? Y lleva una barretina. Lleva una barretina. Vamos, no me digas, vaya mezcla. Me la has pedido tú, ¿eh? Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Qué lleva aquí? Pues lleva un cartel que dice Brexit, Catexit, no, Unión. Por Cataluña. Y se pone usted aquí al lado de los hooligans del Tottenham para que lo vean bien, ¿no? Para que lo vean bien y para que vean que hay muchos catalanes, la mayoría que no estamos con el tercio que está por la independencia, que no estamos con el éxit de Cataluña. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Pues desde que empezó hace dos horas la afluencia de espectadores. Muchísimas gracias, caballero. Nada, mandad. Bueno, pues como ves, Emilio, hay gente que por enviar el mensaje que quiere está aquí nosotros vamos a estar aquí muy cerquita y muy pendientes a ver si continúan entrando y al final entran todos en el Berrabeu sin ningún incidente. Si pasa cualquier cosa, por supuesto, pues os avisamos en un momento. Ahí estáis en directo, nos lo contamos.